Hola Gonzayas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy queremos compartirles nuestra experiencia con el cambio de horario que tenemos en estos días, empezando ya prácticamente el mes de noviembre. Pasamos del horario de verano al horario de invierno. Pues, como les comentábamos en el video pasado, una de las sensaciones que más se tiene aquí al estar en Canadá es el cambio de la luz a la oscuridad. Nos llega la noche desde muy temprano. Sí, ahorita son las 8 de la noche, obviamente ya es oscuro. Días previos, bueno más bien semanas atrás, casi meses, un mes, dos meses, a las 8 de la noche todavía teníamos bastante luz de día, de sol. Y bueno, es algo que nos mueve en lo personal, nos llega a mover como emocionalmente de repente y a veces como con la energía, porque mientras es verano de repente el día es tan largo, 12 horas de luz de día con sol, que de repente sentir este cambio de pasar de 12 horas a 6 horas es como muy marcado y pues sí, sí llega a impactar. Canadá es uno de los lugares que está muy al hemisferio norte, por consecuencia cuando llega lo que es el invierno, inclusive poquito antes del invierno, que es el 21 de diciembre, pues empieza a oscurecer y esta sensación son aproximadamente unas 8 horas de luz. El detalle aquí en la zona en la que vivimos, que es en la ciudad de Bornary, a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Vancouver, la sensación es que justamente es algo oscuro y precisamente porque como llueve mucho acá de este lado, la lluvia puede ocasionar pues una sensación como más nostálgica, se junta con el tema de que no hay tanta luz, que llueve y que las nubes no son gris claros, sino es como gris oscuro. El clima cambia bastante y si recién la gente va llegando, puede llegar a sentir un poquito de nostalgia, de sentir el homesickness y decir extraño mi país. Con esto no queremos desanimar a nadie, simplemente compartimos nuestra experiencia de cómo nosotros y compañeros, conocidos, amigos, pues de repente es el tema de plática que tenemos referente al cambio de luz, el cambio de estación del año, el horario. Obviamente quienes tenemos hijos, pues esto nos puede llegar a impactar todavía aún más porque ellos ya no tienen la misma facilidad para estar en la intemperie, fuera de casa. Sí, es verdad que hay ropa adecuada para eso, pero pues de repente ya ver tanta oscuridad tan temprano, pues ya no es igual. Mucha gente lo dice siempre en estas fechas, a nadie le gusta el invierno. Actividades que normalmente tienes en el exterior, pues se quedan completamente anuladas. Las actividades que normalmente puedes hacer es ir al centro comercial, quizás ir a teatro, quizás ir a museos, ir de repente a algunos spas. Todo lo que tenga que ver con las actividades interior, por ejemplo, jugar tenis, jugar fútbol. Esas prácticas son muy recorridas y es una de las recomendaciones que se aparece muy frecuentemente. ¿Qué hacer en este tiempo de tanta soledad? Porque ahí se amplifica mucho el tema de la soledad. Y justamente es hacer actividades en el indoor, en lugares que son dentro de una casa o un gimnasio. Otra de las cosas que considero importante y hasta hace poquito lo hemos tocado en la mesa es el tema de que se sepa manejar. Yo tuve licencia en México, pero no practicaba mucho, entonces aquí pues es como empezar de cero. Y yo creo ahora como mamá que a veces necesito estar tomando el bus para ir a la escuela con Tenoch, pues siento que el tema de saber manejar facilitaría muchas actividades que justamente en el invierno ya no se pueden hacer tan fácilmente. por el tema del que baja la temperatura, hay muchos días lluviosos y también sumarle que a veces va a haber nieve y pues que eso obstruye bastante los caminos por donde se camina y sobre todo con acarrión. Entrando un poco en esos detalles de la naturaleza, cómo la naturaleza es tan sabia y de alguna manera se sincroniza para que después de que hubo tiempo de cosecha, un tiempo de abundancia y justamente eso es lo que celebra el Thanksgiving, agradecer el tiempo de las cosechas, pues de alguna manera lo que nosotros estaríamos realizando es conectar con ese tiempo de abundancia y que cuando viene la escasez, valores cuando hay abundancia. Uno dice que no puede estar feliz si no está triste, uno no puede saber el valor de la riqueza si no ha sido pobre y eso se puede conectar bastante con el sentido de que uno no aprecia la luz del sol hasta que llegan estos momentos de obscuridad. Así es. Nosotros constantemente, bueno, en lo personal yo decía, ay, a mí me encantan los días lluviosos cuando huele a tierra y tampada y qué rico estar en casa con una cobijita y todo, ¿no? Un cafecito, un chocolatito, un pancito, pero cuando ya son consecutivos estos días lluviosos, grises, constantes que duran semanas, varios días consecutivos porque hay veces que toda la semana puede estar lloviendo y solo para por horas o por minutos y sigue lloviendo, sigue lloviendo. Entonces, ahí es cuando ya digo, no, ya no extraño esos días lluviosos y ahora extraño el sol, ¿no? Normalmente a mí no me gusta estar asoleándome, pero sí, sí hace falta como tener un equilibrio y afortunadamente, desafortunadamente, Canadá es un país que tiene climas completamente extremos. En el verano es muy cálido y en el invierno, pues, es frío y, pues, ya dependiendo de la zona en la que quieran ir a vivir, pues, ya pueden ser fríos extremos. ¿Ustedes qué piensan? ¿A ustedes les gustan los días oscuros? ¿Les gustan los días lluviosos? ¿Prefieren más el sol? ¿Qué experiencia han tenido de estar viviendo aquí en Canadá si es que ustedes ya viven acá de este lado? ¿O cómo se imaginan que podría afectar su estado de ánimo si ustedes llegasen a vivir aquí en Canadá? Con Sayas nos estamos viendo en el próximo video y pasen bonito día. Cuídense mucho. Bye, bye.